¿Qué hacer en San Cristóbal Galápagos si estás planificando tu viaje? El último fue nuestro favorito. Primero, date el tiempo de caminar por el muelle y ver a los lobos marinos porque estarán por todos lados. Segundo, visitar Playa Man que es totalmente gratis. Aquí hay restaurantes donde puedes comer y tomar algo. También encontrarás lobos marinos y una caída de sol lindísima. Tercero, visitar Post Office que está en el malecón de San Cristóbal. Aquí puedes disfrutar de cerveza artesanal y comida riquísima. Cuarto, visitar León Dormido. Este lugar es icónico de Galápagos, así que es muy recomendado ir, tomarte fotos en el bote y hacer snorkel. Y nuestro favorito, hacer el Tour 360 donde recorres toda la isla, haces snorkel, puedes ver tiburones, tortugas marinas y muchos peces. De verdad que súper recomendado, vas a vivir una experiencia de locos. Comparte este video con quien te gustaría viajar a Galápagos. Síguenos para ver más.